Bien, vamos una vez más con buenas noticias ahora. Se trata de nuestra serie de reportajes especiales que hemos denominado Oficios de Antaño. Por cierto, hoy queremos saludar de manera muy especial a Doña Olguita, que nos recibió de manera muy amable allá en un sector de Misco. Y por supuesto también, Doña Olguita, gracias por el chocolate que nos envió hasta nuestros escuelas. Esto es Oficio de Antaño. En estos últimos días del año se ha percibido el frío por un fuerte frente que afecta todo el territorio nacional, pero nosotros le traemos la solución. Ella es Doña María Olga Gómez de Brán, más conocida en Misco como Doña Olguita. Entre alegres y tristes anécdotas nos narra cómo es la preparación del sabroso chocolate misqueño. Y Doña Olguita nos comparte y asegura que no contiene ningún secreto especial. Yo no tengo ningún secreto para las personas porque yo le doy gracias al Señor que Él, por medio de Él, me ha iluminado para aprender a hacer todo lo que sé hacer. Ella en este mes de diciembre cumple 52 años en seguir con esta tradición familiar y confía que su familia continúe con esta bella y rica tradición. ¿Usted quiere saber los ingredientes y procedimientos que contiene cada sabor de chocolate? Pues aquí se lo compartimos. Así que listo, tome papel y lápiz. Se pela, se dora el cacao, se pela, se lleva al molino y se le echa canela y azúcar. Lleva cuatro molidas, lleva el chocolate para que salga fino y que salga como masa. Y entonces lo traen y ya lo chivoleamos y después lo pesamos y después lo palmeamos. El chocolate de canela lleva solo cacao, canela y azúcar. El de almendra, cacao, canela, azúcar y almendra. El de vainilla, cacao, azúcar, vainilla y canela. Recuerde, si quiere quitarse el frito, lo invitamos a que pueda llegar de 7 de la mañana a 6 de la tarde al negocio de Doña Olguita, que con mucho gusto lo atenderá cariñosamente. Pues invito a las personas para que vengan a probar el chocolate misqueño. Doña Olguita, ahí está a media cuadra del parque. Ahí estamos a las órdenes y estamos para servirle a cualquier persona. T13 Noticias, como siempre, al servicio del pueblo.